Mazatlán no debe de buscar estrategias para atraer turistas durante los periodos vacacionales, ya que durante esas fechas el destino está consolidado, indicó José Gámez, impulsor de proyectos promocionales de Mazatlán. Dijo que el trabajo se debe de hacer en los meses de poco turismo, ofreciendo paquetes atractivos y tarifas accesibles. El resto del año, los puentes, definimos algunas estrategias de arrancar con promociones en tarifas o valores agregados como niños menores gratis en todo incluido, descuentos en nuestros espas o en centros de consumo. Y ya después viene ahora sí lo que son las temporadas de mayo, junio, septiembre y octuambre, donde tenemos que ser un poquito más estratégicos, definir bien y con oportunidad lo que vamos a llevar a cabo. El turismo nacional, si bien es cierto, reacciona muy de último momento, ya se ha sensibilizado mucho gracias a la labor que aerolíneas, hoteleros, mayoristas han llevado a cabo en el sentido de que reserva con tiempo y obtener su mejor precio. Queremos una serie de promociones, tratamos de impulsar los congresos, convenciones que sean precisamente en estas fechas. Semanas santas, no necesitamos trabajar para que se llenen. Hay que trabajar en los meses de mayo, junio, septiembre, octuambre, noviembre ya cambia un poquito, pero eso es donde tenemos que trabajar y hoy ya no es tan marcada la baja en el destino en esos meses. Señaló que en estos momentos Mazatlán vive una bonanza económica, que ha hecho que aquellos que dependen del turismo olviden las fechas malas. José Gámez dijo que es importante llamar la atención del turista que no ha venido a disfrutar del puerto y de aquellos que tienen alto poder adquisitivo, para consolidar a Mazatlán en un destino atractivo para nuevos visitantes, inversionistas y también para aquellos que están buscando un lugar donde vivir. Sobre el Tianguis Turístico 2018, José Gámez dijo que sin duda Mazatlán está preparado para ello, pero se tiene que mejorar en algunos aspectos y afinar detalles en cuanto al mejoramiento de la imagen de la ciudad y mostrar un destino ordenado. En la edición Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.